Para simplificar empezamos viendo si ambos números se pueden dividir entre 2 y para ello es suficiente ver que terminen en cifra par y si, terminan en cifra par, así que entre 2 a cada uno 18 entre 2, 9 abajo 38 entre 2, 19 ¿se podrá seguir o no? a ver, por ejemplo, 9 solo lo puedes dividir entre el 3, nada más pero justo el 19 no se puede entre ese 3, por eso ahí termina así que respuesta 9, 19 a vos